Música Éramos dos catalanes, dos payos, mucha gente decía, ¿cuándo más estos dos? Acerca de 30 años la organización y yo eso no lo había visto nunca. Entonces queriendo ver a ese chico del que te hablamos. Fue una noche memorable. Música Aunque nací en Barcelona, mi casa estaba esperándome en Badalona. Era una familia humilde, trabajadora. Era divertido, era travieso, era tímido. Se encontró con que no sabía muy bien qué hacer a los 14 o 15 años. Voy a cantar aunque cante solo para media docena de personas. Lógicamente pues le faltaba pues tablas, hacerse. A mí realmente lo que me gusta es el escenario. Música Quise mostrarle a la gente que yo llevo 25 años en la música y celebro con mis compañeros mis primeros 25 años de andadura musical. Y el cielo roto, roto en el aire. Ah, Miguel Pobeda. Miguel Pobeda. Miguel Pobeda. Música Es el referente joven del flamengo contemporáneo. Casi todo lo que aborda lo hace con un talento y con la sensibilidad. Yo creo que lo más bonito de un artista es hacer lo que le apetece en cada momento y Miguel lo está haciendo. Es un hombre que canta todo, lo canta todo bien. Es difícil escuchar a Pobeda y no emocionarse. Cante lo que cante. Está él llegando teatros y para algo será. Tiene mucho flamenco y tiene mucha sabiduría en el flamenco y eso finalmente te llega. Es uno de los acontecimientos del flamenco en estas últimas décadas.